Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la 12D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por las serpientes y se convertía en un invocador de serpientes? Antes de empezar le mando un saludo a... TED6666, Getsael Barraza, Alán Caballero, REN1883, y... Carlos Gil. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Por favor, Tsunade. Te lo ruego, por favor entréname en el arte del ninjutsu médico. No era que ella fuera a decir que sabía, solo que no esperaba que esta pregunta viniera de Naruto de todas las personas. Mientras pensaba en ello, él no tenía el mismo control de chakra que tenía su contraparte rubia. No tenía el conocimiento previo necesario, pero lo que sí tenía, era un apetito voraz por aprender y un suministro de chakra infernal. Estaba pensando en cuántas personas él podría curar con esa cantidad de suministro de chakra. Está bien, está bien. Se arrojó un poco de culpa porque sabía que probablemente debería haber estado haciendo más por el hijo de Kusina. Eso y ella podría empatizar de ver a alguien que amas, al borde de la muerte. Si vamos a comenzar a entrenar, entonces necesitará conocer cada detalle sobre el cuerpo humano. Tsunade mencionó y en un momento había 50 clones frente a ella, listos para escuchar lo que tenía que decir. XXX una vez que Ino se curió y estaba lista para partir, el grupo de ninjas regresó a Konoha, con la intención de que Tsunade se convirtiera en la Okage. Cuando el ninja mayor se fue solo para hacer lo suyo, Ino se volvió hacia Naruto. Voy a ir a casa con mi familia, pero te prometo que iré a tu casa mañana por la mañana, si no tenemos una misión. Mencionó, sabiendo que Naruto no tenía a nadie con quien ir a casa. La mitad de su mente era preguntarle si él querría o no ir a cenar, pero primero tendría que aclarar eso con sus padres. Si, te entiendo, todo bien. Naruto dijo con un poco de una sonrisa forzada en su rostro. Por mucho que quisiera pasar tiempo con Ino, sabía que ella quería pasar tiempo con su familia. Simplemente apesta que no tengo uno por mi cuenta. Con todo lo que había sucedido durante el último mes, esta iba a ser la primera vez que Naruto tuviera tiempo para sí mismo. Lo estaba temiendo en realidad. Tiempo para sí mismo significaba tiempo para reflexionar sobre los pensamientos que había empujado a los rincones de su mente. Lo más importante en su pensamiento en ese momento era quien selló el kiwi dentro de él. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué lo sellaste en tu propio hijo? ¿Es todo lo que soy para ti un peón en tu juego de poder? Sus pensamientos luego se dirigieron a aquellos que pensó que habrían estado allí para él. Kakashi solo me enseñó lo mínimo, en seis meses aprendí a caminar sobre el agua, luego aprendí todo lo demás. Claro, Hirai ya me enseñó los conceptos básicos de sellado y me ayudó con los sellos de una mano, pero eran cosas que el clan de las serpientes me iba a enseñar de todos modos. Mira, es el niño demonio, ahora incluso convoca serpientes ahora como Orochimaru. Naruto salió de su veneración cuando escuchó los susurros provenientes de dos civiles. Vete a la mierda. Naruto les gritó, sorprendiendo al duro que pensó que no podría escucharlo. ¿Es algo que hago lo suficientemente bueno? ¿Utilice esas habilidades para detener a Ichibi? ¿De qué sirve tratar de salvar a estas personas? Nada de lo que haga será lo suficientemente bueno. Naruto continuó caminando de regreso a su apartamento en ruinas, sin querer socializar en absoluto. Es genial que el último Uchiha derrotó a la bestia de arena. Eso a través de Naruto por un bucle. Me acerqué a las dos chicas que no podían tener más de 18 años y les pedí que lo repitieran. ¿Sí, no oíste? El soñador niño Uchiha logró derrotar al demonio de arena. Se desmayó de satisfacción al pensar en ella y Sasuke. ¿Qué demonios? La ira comenzó a acumularse y acumularse encima de Naruto. ¿Creen que venció a Gaara? No es de extrañar que todos me llamen demonio serpiente. A la mierda con todo susurró Naruto para sí mismo antes de correr de regreso a casa, sin querer que nadie viera las lágrimas que comenzaban a formarse. No había nadie allí para detener los pensamientos negativos en espiral. XXX siempre el durmiente inquieto, Naruto dio vueltas y vueltas tratando de conciliar el sueño y le tomó un par de horas. Al final se quedó dormido, al menos pensó que lo haría. Al despertar, se encontró en una alcantarilla familiar, una que conocía muy bien. ¿Para qué lo estoy viendo esta vez? Naruto murmuró para sí mismo y se dirigió por el camino trillado hacia donde estaba la jaula. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a alguna parte, se encontró con alguien que le resultó terriblemente familiar. Con los recuerdos de lo que tenía que volver a casa también, que era Konoha y una casa vacía, Naruto no estaba de humor para ver a nadie. ¿Quién eres? Naruto preguntó bastante groseramente. Mientras lo decía, pudo ver mejor a la persona y vio que era como mirarse en un espejo. Yo soy tú. El otro lado tuyo. Naruto oscuro se corrigió después de ver la expresión ligeramente confusa en el rostro del verdadero Naruto. Naruto se dio cuenta bastante rápido de que esta era la representación mental de todas sus emociones negativas. Tú eres yo. Eres todas las emociones que tengo albergando a la aldea. Si dijo Yami con satisfacción. Al menos Naruto había crecido hasta el punto de poder reconocer sus emociones. Durante tanto tiempo has tratado de evitar tus emociones. Has tratado de huir de los sentimientos de ira, rabia y traición. Los aldeanos nunca te aceptarán, lo sabes. Está bien sentir a Naruto. Tienes que aceptar todas las partes de ti mismo. Solo así podrás crecer. Podía escuchar las palabras de Eino en el fondo de su mente. Tienes razón. He estado huyendo de mis emociones. Inicialmente me puse una máscara de felicidad como un escape del dolor de la soledad. Cuando recibí la oferta del clan de las serpientes, fue simplemente una distracción bienvenida, permitiéndome concentrarme en otra cosa en lugar de cómo me sentía. Yami se sorprendió. Sintió que su poder se debilitaba. Así no. Pero los aldeanos. Nunca te amarán pero tienes razón, necesito aceptar que hay esta oscuridad dentro de mí. Tengo ira residiendo en mí hacia Konoha. Lo que me han hecho no está bien. No se merecen que intente obtener su aprobación. Con esa línea final, Yami comenzó a ponerse negro y desapareció con una sonrisa en su rostro. Antes de irse, le dio a Naruto un fuerte abrazo. Se quitó un peso de los hombros de Naruto Uzumaki, confrontando finalmente los pensamientos negativos que tenía sobre Konoha y dándose cuenta de que eran válidos. XXX Naruto se encontró encima del techo del hospital. No sabía por qué se inclinaba ante las demandas de su compañero de equipo, pero una parte dentro de él estaba feliz de probarse a sí mismo contra Sasuke. La pelea iba bien en lo que a Naruto se refería. Sasuke está usando su Sharingan y puedo seguir el ritmo. Y no estoy usando clones. Claro, estaba a la defensiva, pero Naruto realmente no había puesto mucho esfuerzo en su Taijutsu recientemente. A medida que Naruto se sentía cada vez más confiado en la batalla, Sasuke se frustraba cada vez más. Se está poniendo al día. Para Sasuke, mostró cuán lejos tenía que llegar si quería derrotar a Itachi, cuando Naruto había cerrado la brecha. Y ni siquiera está usando ese chakra rojo del que escuché. Subiendo la apuesta, Sasuke fue el primero en escalar a Ninjutsu elemental, saltando en el aire y lanzando una bola de fuego hacia Naruto. Lanzamiento de viento. Daño por presión. Naruto gritó mientras saltaba hacia un lado, apuntando el Jutsu a la bola de fuego entrante y la lanzó al aire usando el oxígeno como fuente de combustible. De pie en lo alto de la torre de riego, Naruto observó cómo se le ocurría la sombría realidad de la situación. Allí frente a él estaba Sasuke Uchiha, canalizando chakra en su mano para formar el Jutsu familiar de Kakashi Atake, el Chidori. Así es como quiere jugarlo. Ya veo cómo es, debería haber esperado algo diferente. Sasuke siempre fue egoísta. Sacando su espada de la parte superior de su vaina, Naruto canalizó el chakra del viento hacia la hoja. Los dos corrieron uno hacia el otro. Un borrón salió de la nada y agarró las manos respectivas de Naruto y Sasuke, arrojándolos lejos uno del otro. Fuiste un poco demasiado lejos para pelear solo ustedes dos. Al ver a los dos todavía tambaleándose por haber sido arrojados a las respectivas torres de agua, toda la mano de Sasuke estaba en el metal mientras que la de Naruto estaba hasta la empuñadura de su espada. Ignorando la pregunta, Sasuke saltó de la torre, dejando que Naruto se ocupara de su sensei. Naruto, ¿vas a matar a Sasuke? Debes tener cuidado con el chakra del viento. Es muy peligroso. Cuestionó Kakashi antes de entrar en modo conferencia. Todavía irritable por lo que había sucedido y siendo esta la primera vez que veía a su equipo desde los exámenes, Naruto se sentía un poco a la defensiva. No creas que fue un poco hipócrita, Kakashi, ya que le enseñaste a Sasuke un jutsu de asesinato diseñado para matar personas. Sorprendido por la forma en que Naruto le respondía, tuvo la impresión de que algo más estaba pasando, quitándose la culpa en el proceso. Naruto. No le hables así a nuestro sensei. Él le enseñó eso a Sasuke para que pudiera protegerse a sí mismo. Contra Gaara. Sakura saltó en defensa de su enamorado. Vete a la mierda Sakura. Bueno, ¿qué me enseñó para defenderme de Gaara? Naruto volvió a centrar su atención en Sakura, molesto porque ella estaba saltando a la conversación cuando no tenía relevancia. Kakashi abrió mucho los ojos al ver cuál era el problema. Supongo que ahora es un buen momento para que él aprenda el Rasengan. Puedo enseñarle eso. Naruto no le hables así a Sakura. Sakura, estoy bien, puedo manejarlo. Ojo sonrió, tratando de calmar la situación. Naruto realmente ha cambiado. El viejo él nunca le habría hablado a Sakura así. ¿Por qué me molesté en venir aquí? El equipo 7 nunca fue realmente un equipo para mí. Esto es una mierda. Ya lo superé. No esperen que esté en este equipo por mucho tiempo. Naruto frustrado, eludido. Antes de que alguien pudiera hablar, usó el parpadeo del cuerpo para simplemente dejar un rastro de hojas detrás de él. Naruto. Sakura gritó, no de ira, sino de miedo. Su mundo se estaba desmoronando. Sasuke se estaba volviendo cada vez más malo mientras Naruto le gritaba. Se supone que el equipo 7 es un equipo. Sin embargo, Kakashi fue el más horrorizado. Todo lo que siempre quise fue para el equipo 7, era ser un equipo. Se suponía que Sasuke y Naruto eran amigos, no enemigos. Tal vez no estaba en condiciones de ser sensei después de todo. XXX al despertarse a primera hora de la mañana, Ino recibió una orden de citación a la torre Okage. Cuando llegó allí, vio a su novio detrás. Oye, Naruto, no pensé que normalmente tuvieran parejas para ir a las misiones. Ella susurró apresuradamente aunque estaba emocionada de ir juntos a otra misión. No sé, y si finalmente somos nosotros los que tenemos nuestros chalecos. En particular, en referencia a los exámenes de Chunin que pasaron donde ambos tuvieron buenas actuaciones. Uno solo puede esperar. Apuesto a que dirán algo como porque los exámenes se cancelaron, no están promoviendo a nadie. Caminando en la habitación, vieron a Tsunade sentada en su escritorio. Recibimos noticias de que anoche, Sasuke Uchiha se fue del pueblo. La conmoción llenó los rostros de Naruto Uzumaki e Ino Yamanaka. Esta será tu primera misión como Chunin. Cuando Tsunade mencionó esto, la pareja rubia atrapó sus respectivos pergaminos. Naruto le sonrió a Ino, quien rápidamente la ignoró. Normalmente no los enviaría a los dos juntos, pero estamos tan escasos que no tiene gracia. Reúna a otros tres y vaya lo antes posible. Creemos que se ha ido a Orochimaru. Además, Ino, usted está a cargo de esta misión. ¿Vivo o muerto? Preguntó Naruto, preguntándose si iba a tener que pelear de manera diferente. Sorprendida de que Naruto incluso hiciera esa pregunta, respondió. Vivo. Los dos abandonaron la habitación poco después. Tú busca a Meji y Kiba, yo buscaré a Shikamaru. Después de ver la actuación de Shikamaru durante la final, Naruto no estaba convencido, pero lo dejó pasar. Si Ino confía en él, yo confío en él. Entiendo. Nos encontraremos en las puertas en media hora. XXX mientras los cinco ninjas esperaban frente a la puerta, asegurándose de tener sus herramientas, Naruto vio por el rabillo del ojo a Sakura parada en la puerta llorando. Suspirando, Naruto caminó hacia ella. Por favor, tienes que traer a Sasuke de vuelta. Dijo con lágrimas cayendo libremente por su rostro, con la cabeza baja. Para eso estamos asignados a la misión. Respondió Naruto, claramente sin comprometerse a traer de vuelta a Sasuke. Si no lo hacía, estaba seguro de que se enteraría. Mientras se preparaba para irse, Ino fue quien se acercó, los sentimientos de celos surgieron en ella, al ver a Naruto pasando el rato con su enamorado desde hace mucho tiempo. No dudaba de que le gustara ahora, era solo que no le gustaba el agarre que solía tener Sakura, no cuando no se lo merecía. Naruto, ¿será mejor que nos vayamos? Mencionó, sin siquiera mirar a Sakura. No habían sido amigos durante mucho tiempo y el tiempo no había sido amable con ellos. Ella no ha cambiado nada, si, viene Ino-chan. Recuerdo cuando él era así conmigo. Sakura dijo con nostalgia, por una vez extrañando a Naruto ahora que Sasuke se había ido. Deberías haber visto lo que estaba justo enfrente de ti. Ignorando la burla porque sabía que algo estaba pasando entre las dos rubias, Sakura miró a su ex mejor amiga. Prométeme, prométeme que traerás a Sasuke de vuelta. Ino, por su parte, simplemente puso los ojos en blanco y no se molestó en responder la pregunta, dejando a Sakura allí como estaba antes. Solo. XXX entonces Shika, ¿cuál sería el plan que usarías en esta situación? Ino cuestionó. No era su trabajo pensar en la mejor estrategia, era su trabajo usar los recursos disponibles para completar la misión lo mejor que pudiera. Cuando salieron de la aldea en la dirección en la que habían recibido un informe, Neji usó los ojos de su clan y descubrió dónde estaban ubicados. Sin embargo, el problema era que Kiromaru tenía hilos de araña en todo el bosque y cuando Shikamaru desconocía las habilidades de sus enemigos, activó la advertencia del sonido 4. Antes de que pudieran idear un plan. Había múltiples notas explosivas atadas a un kunai y estaba justo al lado de la cabeza de Shikamaru. Cebo tal como lo planeó Shikamaru, se encontraron en una cúpula gigante creada por Hirobo. Ja ja ja, Scorian no saldrás de esto. Mi cúpula te chupa el chakra. Siempre tan confiado. Eso fue porque no se había enfrentado a Naruto Uzumaki. Déjame esto a mí. Kiba, prepárate para atacar después de mi jutsu. Canalizando una cantidad significativa de chakra, Naruto lanzó su jutsu más fuerte. Lanzamiento de viento. Daño por presión. Claro, parte del chakra se drenó, pero el pago valió la pena ya que Naruto lanzó devastadoras ráfagas de viento que sacaron trozos de la cúpula. También cortó todas las otras rocas donde Naruto apuntó. Kiba estaba justo detrás con su jutsu característico y derribó las rocas rotas restantes, lo que provocó que la cúpula se rompiera. Lo que les quedó fue a Hirobo solo. Obviamente, tratando de detenerse para llevar a Sasuke a ese barril hasta la aldea de sonido. Naruto pensó para sí mismo. Ve. No podemos darnos el lujo de perder terreno y fallar en esta misión. Ino gritó. Deja a esta chica conmigo y me reuniré contigo en breve. Pero Ino, no debemos abandonar a nuestros camaradas. Sin embargo, esto no se trataba de camaradas. Naruto tenía un conflicto de intereses en esta misión. Ir. Gritó, esta vez mirando directamente a Naruto a los ojos. Tengo esto. Confía en mí ella dijo canalizando su jutsu de clan. Asintiendo, Naruto se dio la vuelta y se dirigió con el grupo a buscar a Sasuke. Como Naruto era el único otro chunin en la misión, por defecto el líder de la misión. Dando una directiva al resto de su equipo, no pudo evitar mirar hacia atrás con preocupación antes de irse él mismo. XXX tu pelea es conmigo, rechoncho. Apuesto a que ni siquiera te quitas la camisa cuando te duchas, ¿verdad? Ino cuestionó y fue recibida con su enemigo, permitiendo que su maldito nivel un verde azulado tomara el control. Haciendo crujir sus nudillos con furia, Jirobo respondió. Iba a acabar contigo rápido para sacarte de tu miseria, pero ahora me voy a tomar mi tiempo, perra. ¿Se supone que eso es un insulto? Por supuesto que soy una perra. Y pensé que tendrías la piel gruesa. Supongo que no, respondió Ino, limpiándose las uñas en la parte superior, sin siquiera darle la hora a su enemigo. Eso fue todo lo que se necesitó para que la primera etapa de la marca de maldición saliera a la luz. Oh, así que eres uno de esos, un hombre de verdad usaría su propia fuerza. Dios, los hombres son tan fáciles. Es lo mismo que tienes Asuke. Te mostraré lo que un hombre de verdad puede hacer. Jirobo gritó, corriendo tan rápido como pudo. Mierda. No pensé que alguien tan grande pudiera moverse tan rápido. Aguja de pelos en bon. Gritó, usando su jutsu más nuevo mientras saltaba hacia atrás con una velocidad de chakra mejorada para aumentar la distancia. Observó con frustración como el senbon en su mayor parte rebotaba en Jirobo mientras continuaba atacándola. A Ino no le gustaba que la golpearan, de hecho lo odiaba. Naruto es el tanque, no yo. Nota para mí mismo, no reciba golpes, solo esquive. Sacando su espada, Ino esquivó el golpe y se velocidad mejorada, yendo incluso más rápido que antes. Terminando al otro lado de Jirobo, Ino sonrió con satisfacción cuando su espada goteó sangre. No necesitaba mirar hacia atrás y ver el corte sustancial desde la cadera de su enemigo hasta la mitad de su espalda y estaba muy segura de que el ninja del sonido no estaba al tanto del sello de Genjutsu en el que estaba su mano. Ah. Jirobo gritó, nada contento con cómo iba la pelea. No puedo creer que esta perra me obligue a pasar a la segunda etapa. Saltando hacia atrás y poniendo distancia entre los dos, Ino observó con horror como la cara de su enemigo se ponía roja y le salían verrugas por todo el cuerpo. Eww, eso es repugnante. Jirobo salió corriendo, esta vez con una velocidad que sorprendió a Ino. Si quería esquivar sus ataques, tendría que usar la velocidad de su chakra al máximo. Esquivando hacia la izquierda, Ino dejó escapar un golpe de represalia con su espada contra los nudillos expuestos. Ah. Gritó, solo sirviendo más para hacerlo enojar más. Intentando un poco más, sorprendió a Ino con una explosión de velocidad, se metió dentro de su guardia y le dio un puñetazo en la cara, enviando al yamanaka hacia el suelo. Patinó por el suelo aturdida y confundida, luchando por orientarse, Jirobo se acercó y la agarró por el cuello y la sostuvo en el aire. ¿Alguna última palabra perra? Sí, buenas noches, gordita. Mientras decía esto, su mano libre entró en un sello familiar para su clan y lanzó la técnica de cambio de cuerpo y mente. Jirobo no tenía posibilidad de esquivar. Ino atrapó su propio cuerpo de inmediato y lo apoyó suavemente en el suelo antes de sacar etiquetas explosivas de su bolsa. Tomando el cuerpo de su enemigo a 15 metros de distancia, colocó 5 etiquetas explosivas, dirigidas a cada miembro. En el momento en que regresó a su cuerpo, activó las notas explosivas. No fue bonito la sangre salía por todas partes y durante un par de segundos escuchó a Jirobo gritar de dolor. Era Joel. Fue lo que se dijo a sí misma, luchó por decirse a sí misma, caminando hacia el cuerpo, haciendo una mueca al ver los restos. Un par de extremidades fueron cortadas y los órganos colgaban sueltos dentro del cuerpo. Sería un recuerdo grabado a fuego en su cerebro para siempre. Era su primera muerte después de todo. Necesito alcanzar a los demás. XXX así que así es realmente como va a ser Sasuke. Naruto cuestionó sin un tono crítico. Podía empatizar fácilmente. Con demasiada facilidad. La idea de dejar el pueblo que tanto dolor le había causado. Terminé con todos ustedes, tontos del pueblo de la hoja. Vayan a casa. Sasuke respondió y cuando se dio la vuelta, Naruto vio las marcas de tatuajes que cubrían su rostro, también con ojos que cambiaban de color por completo. Este debe ser ese sello maldito otra vez. Sacando su espada de su vaina, Naruto no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. A pesar de esto, Sasuke logró colarse en la guardia de Naruto y luego lo golpeó. Duro. Naruto comenzó a toser sangre, apenas logrando sostener su espada antes de caer al agua. Ese sello maldito no solo aumenta la velocidad, sino que también lo hace más fuerte. Haciendo un balance de la situación, Naruto volvió a subir a la superficie del lago y saltó directamente hacia atrás para capturar a Sasuke. Una vez más, Sasuke fue un poco demasiado rápido, aunque esta vez Naruto logró rozar el costado de la pierna de Sasuke con su espada. Siguiendo, Sasuke rápidamente a través de su shuriken atado a un cable ninja, intentando atrapar a Naruto siendo la roca hacia la que estaba cayendo actualmente. Tirando de ella con fuerza, Naruto se encontró atrapado contra la roca, frente a una bola de fuego que se aproximaba. Él realmente va por ello. Esos golpes son toda su fuerza. Naruto pensó para sí mismo sintiendo el dolor en sus costillas. Usando chakra de viento, Naruto cortó los cables y disparó una ráfaga de viento, empujando la bola de fuego hacia atrás en el camino de Sasuke. Lanzamiento de viento. Puño de la serpiente de viento. Una cara condensada y presurizada de una serpiente se precipitó por el aire hacia Sasuke. Nunca antes había visto algo así. Utilizándolo a su favor, Naruto aprovechó su oportunidad, estrellando su pie contra el estómago de Sasuke haciendo que se doblara. Naruto llevó ambas manos a la hoja, golpeando la parte posterior de la cabeza de Sasuke con la parte inferior de su espada, golpeándolo en el proceso y enviándolo disparado hacia el agua. Este es el poder del sello maldito, es un poco decepcionante si debo decirlo. Gritó Naruto, saltando sobre el agua mientras Sasuke se levantaba. Te mostraré el poder perdedor. Ahora muéstrame ese chakra rojo. Sasuke gritó, canalizando un Chidori. Sosteniendo su espada con ambas manos, Naruto canalizó una cantidad obscena de chakra de viento a través de la hoja y vio que salía del arma con facilidad. Dejemos que la afinidad de tipos funcione a mi favor. Cada uno cargó, sosteniendo su propio Jutsu, confiando en que iba a ganar. La bola de electricidad y la espada chocaron vamos. Ambos pensaron hasta que sonó un crujido. La espada de Naruto se partió por la mitad y la hoja se fracturó en múltiples pedazos. Sasuke recibió un fragmento limpio de metal de 4 centímetros clavado justo en su brazo. Mientras tanto, Naruto recibió un corte irregular a lo largo de su antebrazo. Los sonidos chisporroteantes cuando el metal, todavía cargado de electricidad, cortó la piel hizo que ambos niños hicieran una mueca de dolor. Naruto fue el primero en darse por vencido, sustituyéndose rápidamente por una roca cercana. Mierda, no puedo seguir el ritmo de un ataque. Maldito Kakashi, enseñándole eso a Sasuke y termina usándolo en su supuesto compañero de equipo. Mira. Este es mi poder. No hay forma de que puedas seguir siendo un perdedor a la de Sasuke, amando el hecho de que la separación que solía haber entre ellos se mostraba una vez más. Mirando la espada rota en su mano, Naruto hizo una mueca. No por la pelea en la que todavía estaba, sino por pedirle a Amanda otra espada. Eso no va a ser divertido. Supongo que volvemos a la vieja escuela entonces. Un chakra rojo familiar estaba saliendo a la superficie, lo suficiente como para cambiar el color de sus ojos, pero no lo suficiente como para comenzar un velo alrededor de su cuerpo. Lanzamiento de viento. Daño por presión. Naruto gritó audazmente, poniendo sus manos frente a él. Con una adición saludable del chakra de Kyuubi, Naruto desató el viento devastador directamente hacia Sasuke, quien no tenía posibilidad de esquivarlo. Los cortes comenzaron a esparcirse por todo su cuerpo, destrozando su camisa en pedazos. No hay manera de que pudiera haber esquivado eso. ¿Cómo es que el dobe tiene tanto poder? Sasuke gritó internamente, mirando las aguas agitadas debajo e incluso viendo algunos cortes en las estatuas detrás de él gracias a su sharingan. Es mejor que esto valga la pena. En este punto, uno se preguntaría si Sasuke estaba haciendo esto para matar a Itachi o no, y más bien el orgullo de no perder ante Naruto. Aprovechando el sello maldito para obtener más chakra, las marcas cubrieron rápidamente su cuerpo, consumiendo cada parte de su piel y Naruto solo podía mirar con horror. Esto es, esto es lo que hace el sello maldito. Esto es lo que le hace a tu cuerpo. Sasuke en que te has convertido. Ya ves, soy el más especial. Sasuke gritó y antes de que Naruto pudiera reaccionar, Sasuke estaba sobre él. Un enorme gancho de derecha ante el que Uzumaki poco pudo hacer, seguido de un poderoso golpe de rodilla justo en el estómago, dejó al rubio jadeando. Antes de que Naruto pudiera recuperarse, Sasuke los lanzó a los dos por el aire y colocó a su antiguo compañero de equipo en una posición de martillo, estrellándolo de cabeza contra el suelo. Se escuchó un claro crujido cuando la cabeza de Naruto chocó contra el suelo. Había suficiente fuerza, causando que algunas de las rocas cercanas salieran volando. Para no quedarse atrás, Sasuke tomó a Naruto por el cuello con una mano. Con la otra mano libre, hizo un sello sin chidori, lo canalizó y luego empujó hacia la derecha de Naruto sin remordimiento alguno. Esto debe hacerse. Esto debe hacerse. Sasuke se decía a sí mismo mientras dejaba caer sin contemplaciones el cuerpo de Naruto en el agua, mirando hacia donde alguna vez estuvo. Eso fue hasta que escuchó el burbujeo. Tú, estúpido y débil humano. ¿Cómo te atreves a ser derrotado por un uchiha de todas las personas? El Kyuubi rugió dentro de su jaula, inundando a Naruto con chakra una vez más para resolver sus problemas. Las burbujas comenzaron a volverse más y más frecuentes y pronto Naruto salió a la superficie, esta vez con una cubierta de chakra llena rodeándolo. Dos colas y todo. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué tengo que hacer para matar a este bastardo? Sasuke pensó para sí mismo y por primera vez desde esa fatídica noche, sintió miedo. Solo sigue volviendo a levantarse. Esto termina ahora Sasuke. Si bien Naruto pudo haber querido sonar tranquilo y en control, había un elemento salvaje distintivo en ello. Lanzamiento de viento. Jutsu de garra de viento ferral, gritó Naruto y mientras varía el aire, cinco cuchillas de viento rojas y blancas distintas salieron de su mano, lanzándose hacia Sasuke. Cada uno tenía un metro de largo y Sasuke apenas logró esquivarlos, solo quedó atrapado en el extremo de la cola de uno, se cortó significativamente el muslo y la sangre brotó instantáneamente. Estirándose hacia adelante con su capa de chakra, las patas de Naruto agarraron a Sasuke y luego, al torcer su cuerpo, el impulso llevó a Sasuke, que estaba mucho más lejos. Golpe. Sasuke se estrelló de cabeza contra el acantilado del Valle del Fin. Observándolo, Naruto notó como las marcas de chakra sobre el cuerpo de Sasuke retrocedieron, primero a lo que parecía un tatuaje y luego a nada en absoluto. Jadeando y encorvado sobre una pierna, Naruto tosió sangre. No puedo seguir usando eso. Me va a matar algún día. Naruto. Gritó una voz. Uno que nunca había estado más emocionado de escuchar. Dándose la vuelta, estaba Inno corriendo tan rápido como podía, sudando su frente y todo. Verla hizo que la adrenalina se desvaneciera de inmediato, sabiendo que había hecho su trabajo y que ahora podía relajarse. Los tengo. Sasuke está allí. Mencionó brevemente antes de desmayarse en el agua. XXX mientras ayudaba a llevar a Naruto de regreso con Sasuke siendo llevado por Kakashi, no pudo evitar notar cuán débil se sentía Naruto. ¿Es esto de la pelea con Sasuke, o es él usando el chakra del Kyuubi nuevamente? Vio el agujero en su camisa, del tamaño de un puño, notó. Realmente espero que no haya sido ese Jutsu que Kakashi le enseñó a matar a Gaara. Mirándolo, sin embargo, ella no obtuvo la misma confianza. XXX Puaj. Naruto comenzó a murmurar, le dolía el cuerpo pero por mucho que le dolieran las heridas físicas, los recuerdos del día anterior comenzaron a regresar a él. ¿Cómo luchó contra Sasuke, teniendo que intentar rescatarlo? Así es como lo van a hacer girar para las relaciones públicas, estoy seguro. Si Sasuke estaba dispuesto a irse de la aldea cuando lo trataban tan bien, ¿por qué no debería hacerlo yo? En este punto, recuerdos de su tiempo en la academia, viendo la forma en que los aldeanos y todas las chicas le hablaban, como Kakashi le enseñaba el Ichidori mientras que él no le enseñaba nada al resto del equipo. En contraste con eso, la mente de Naruto estaba llena de recuerdos de su época de crecimiento. Todos esos momentos sentado solo en el columpio, mirando a los grupos de niños, hablando y riendo con sus padres. Los momentos en los que quería jugar con todos los otros niños, pero por alguna razón sus padres le decían que no podía. Shoji no interactuó con él porque Shikamaru no lo hizo y Shikamaru no lo hizo porque era exagerado y molesto. Como todo lo que le tomó para enamorarse de Sakura fue que ella fuera amable con él un par de veces, lo mismo con Sasuke siendo su rival. Naruto fue reconocido por Sasuke y luego se convirtió en su principal rival. Mirando hacia atrás con más conocimiento, pudo decir que hubo momentos en que pidió ayuda en la academia y ninguno de los maestros lo ayudó. Por supuesto, tuvo problemas con el contenido cuando tuvo problemas para leer y escribir cuando tenía 6 años. El hecho de que tuvo que pasar los primeros 4 meses de ser un genin, volviendo y haciendo todo el entrenamiento rudimentario que debería haber hecho en la academia no pasó desapercibido para el rubio. Todas esas veces en las que tenía que fingir una sonrisa, fingiendo que estaba bien con todo lo que sucedía a su alrededor, que estaba bien con todos riéndose de él, ya que esa era la única forma en que podía llamar la atención. Eso ni siquiera incluía el hecho de que se suponía que debía recibir orientación de tantas personas, pero todos le habían fallado. Iruka, hizo lo mínimo como maestra de escuela. Kakashi hizo absolutamente lo mínimo requerido como Honin-sensei, independientemente del hecho de que Naruto era el hijo de su sensei. Alguien que había hecho tanto por Kakashi y le mostró a Kakashi un buen modelo de cómo ser un sensei, pero el hombre no siguió eso debido a su propia depresión en la que no había trabajado a lo largo de los años. Luego estaba Irufen follando con Sarutobi. El viejo y sabio Okage se había esforzado al mínimo para motivar a Naruto a convertirse en el Okage, atándolo a la aldea. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Naruto cuando comenzó a pensar en todo lo que había pasado. Y luego están mis padres. Se siente como si hubieran escrito los primeros 10 capítulos de un libro sobre mi vida y solo puedo cambiar los siguientes, simplemente odio como no tengo control sobre mi propia vida. Cada vez que pienso que estoy tomando el control, es como si hubiera un pequeño asterisco en cada momento. Y entonces, ocurrió un pensamiento que cambiaría para siempre a las naciones elementales. La única forma en que voy a tener el control completo y la libertad en mi vida es si me voy de la aldea. Mientras lo pensaba, la idea sonaba cada vez mejor, tiempo para entrenar, tiempo para ir y explorar las causas que valoraba y ayudar a la gente, una vida constante de aventuras, nada de la mierda que Konoha llamaba la voluntad de fuego a la que estaba marginado. Sin embargo, solo había un problema en todo esto. Aunque fue un gran problema. Ese problema era su novia Ino. Por lo que Naruto Uzumaki sabía sobre el amor, estaba bastante seguro de que la amaba. Ella fue la que empezó a conseguir que él se valorara más a sí mismo, ella fue la que se esforzó por averiguar quiénes eran sus padres cuando él había perdido la esperanza. Ella lo llamó por su mierda cuando nadie más lo hizo, en lugar de eso, simplemente dejó que Naruto desarrollara malos hábitos. Quiero que ella se una a mí. ¿Cómo puedo hacer que ella venga conmigo? Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.